Hey familia, Guacarrón dedicado a la chata y amigas que la acompañan y amigas que la acompañan Guacarrón, Guacarrón, Guacarrón es el origen de la guerra estúpida del presidente que tenemos allá, Felipe Calderón, también llamado Fecal que todavía lo vamos a tener un año, hay mucha violencia, mucha guerra a causa de esto así que si se libera el uso, por lo menos de la nota, de la marihuana, podríamos dar un gran paso pero no, la moral y el gran negocio del señor presidente y todos los que están alrededor de él lo van a impedir, pero estamos luchando por eso así que vamos a pedir por favor que nos ayuden con esta canción lentamente levanten la mano derecha, que dos, mano derecha sin bajar la mano derecha, levanten la izquierda y ahora con un movimiento rítmico, azoten una mano contra la otra, así vamos de las estrellas mismas de la selva de concreto de la ciudad de México de las estrellas mismas de Barcelona surge un grito violento surge un grito más violento surge un grito más, más, más violento que invita al exceso ay, ay, ay que invita al exceso ay, ay, ay y al reventón saca ay, 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 ay ay, 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 ay uu, misa que brontas el día pasado al día salto una banda de la red de tron Gracias por ver el video.